Hola, mi nombre es Daniela Sánchez, estudié el último año de preparatoria en la Universidad Lasalle, unidad con TESA, y mi tema son los láser. El nombre de mi proyecto es ¿Es posible crear un sable láser como en la ciencia ficción? Y pues es un artículo, que pues es un artículo de divulgación, en el cual contiene la información necesaria para poder concluir si es posible o no, considerando todas las propiedades de los lásers y su forma de creación, para poder así tener una investigación amplia con base al tema y que se pueda llegar a una conclusión verdadera. Hola, elegí este proyecto porque, uno, me llama mucho la atención este apartado, por así decirlo, de la ciencia ficción de un sable láser, y también porque me interesa mucho que los láseres son el cuarto estado de la materia, o sea, el plasma, y es algo novedoso, ¿no?, porque normalmente solo conocemos que hay sólido, líquido, gaseoso, pero pues ya el plasma es el cuarto estado y es algo del cual todavía no sabemos mucho y me da mucha curiosidad el tema. Entonces, por eso elegí este proyecto. Mi alcance a futuro es que si la tecnología sigue avanzando, en algún momento se pueda recrear algo parecido y que no solo tenga un uso de la ciencia ficción, sino que tenga otras amplitudes en otros campos y que esta investigación sirva para que pueda seguir creciendo los conocimientos sobre el tema. Y de perspectivas a futuro, pues sí, es esperar a que la tecnología logre saber más sobre cómo funciona el cuarto estado de la materia. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.